sean más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal que te mantiene activo o activa todo lo que pasa en el movimiento urbano te invitamos a que te suscribas y actives la campanita bueno bueno mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que el trapero urbano tecachi se estina y sorprende a la dominicana yailina más virada con este bello y hermoso ramo de rosas algo bastante exclusivo de parte de tecachi hacia su esposa yailina más virada que la sorprende con este bello y hermoso regalo de amor puro mi gente porque sólo una persona que sienta el amor que tecachi siente por yailin hace estos tipos de cosas regalar estos ramos de flores estos ramos de rosas bastante grandes bastante hermosos bastante exclusivos como este es mi gente realmente tecachi se ha llenado de valor y le ha seguido regalando varias cosas a yailin y le dejaré el vídeo mi gente para que vean como ya el ince sorprende y llora de emoción al recibir este hermoso detalle de tecachi y sin menos preámbulos te dejaré el vídeo invítate a que te suscribas y atinge la campanita de notificaciones para que el blog tv te mantenga activo o activa con todo lo que esté pasando en el movimiento urbano recordando dejar tu gran opinión en la caja de comentarios que es gratis suscríbete activa la campanita y que no se te olvide compartir este bello hermoso vídeo con tus mejores amigos o familiares para que lo que te ve lo mantenga al tanto y que no se le olvide suscribirse y activar la campanita dejar tu gran like para que este canal te mantenga activo ahora te paso el vídeo clic